Ya llegó la poderosa patrulla Misión principal El meteorito Hola a todos, gracias por venir tan rápido Un meteorito aterrizó en la playa de Bahía Aventura Una vez a salvo, el meteorito cayó cerca de la playa sin causar demasiado daño Trabajen juntos para encontrar donde aterrizó y llévenlo al cuartel Usa la pinza de Rocky para recolectar y reciclar la basura en la playa Usa a Rubble para despejar el camino y poder mover el meteorito ¡Muy bien! ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Ruque! ¡Rubble! 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 Atraviesa los obstáculos para alcanzar el meteorito Usa el stick izquierdo para mover a Rocky ¡Buen trabajo! ¡Mira esos bocadillos para cachorros! ¡Recoge tantos como puedas para obtener recompensas! ¡Buen trabajo! ¡Intenta conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas! ¡Asombroso! ¡Tienes una bolsa de bocadillos para cachorros! ¡Cada bolsa tiene tres bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Mira todos esos paraguas! ¡Intenta saltar sobre ellos! ¡Lo hiciste! ¡Alguien dejó basura en la playa! ¡Presione el botón acción para reciclarlo! ¡Bien hecho! Usa el taladro de Rubble para despejar la roca Utiliza el botón de cambio para cambiar de Rocky a Rubble Necesitamos a Rubble para este rescate ¡Excelente! ¡Debe haber un escudo cerca! ¡Agrega el escudo a tu colección! ¡Asombroso! ¡Encontraste la primera insignia! ¡Rocky! ¡Asombroso! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi tienes todos los bocadillos para cachorros! ¡Rocky! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es el meteorito! ¡El meteorito está brillando! ¡Miripop! 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 ¡Necesitamos a Rocky para esta misión! ¡Miripop! ¡Miripop! ¡Felicidades! ¡Tienes todos los bocadillos para cachorros! ¡Gran trabajo! ¡Solo una insignia más por encontrar! ¡Vaya! ¡El meteorito les dio a los cachorros grandes poderes! ¡Usa estos poderes para atraer el meteorito de regreso al cuartel! ¡Miripop! 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 ¡Sí! ¡Miripop! La dirección del stick izquierdo seguirá cambiando, mantente alerta y presiona el botón lo más rápido que puedas. ¡Buen trabajo! Ahora ayuda a Rocky a usar sus herramientas de energía para levantar el meteorito. Mover gancho. Mueve el stick izquierdo de izquierda a derecha hasta que la pinza llegue a la posición correcta. Presione el botón que se muestra cuando está activo. Presione el botón para tomar el meteorito. Misión completa. ¡Buen trabajo! El meteorito está a salvo en nuestras manos. Meteorito. El centro turístico de Jake. ¡Gracias! 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 Quita tanta nieve como puedas Evita los obstáculos en el camino Cambiar de carril Usa el stick izquierdo para mover a Everest y cambiar de carril Quitar la nieve Barre a través de la nieve para quitarla y obtener bocadillos para cachorros extra Evita los obstáculos Cambia de carril para evitar obstáculos en el camino Cambia de carril Abstraño Cambia de carril Cambia de carril Cambia de carril ¡Gracias! ¡Gracias! Misión completa Las tormentas de nieve rompieron el teleférico, por lo que Jake necesita tu ayuda para prepararse para la inauguración. ¿La telesilla se rompió? Encuentra y recolecta materiales para repararla. ¡Andando! Encuentra una viga de metal, tornillos grandes y tablones de madera para reparar la telesilla. ¡Buen trabajo! Intenta conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas. ¡Asombroso! Tienes una bolsa de bocadillos para cachorros. ¡Cada bolsa tiene tres bocadillos! ¡Oh no! ¡La tormenta lanzó una roca al camino! Ayuda a Rubble a usar su taladro para despejar el camino. Perforar Mueve el stick izquierdo para colocar el taladro. Luego presiona y mantén presionado el botón. ¡Buen trabajo! ¡Asombroso! ¡Encontraste la primera insignia! Necesitamos a Rocky para esta misión Necesitas tornillos grandes para reparar la telecilla Ayuda a encontrar los tornillos ¡Asombroso! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Encontraste los tornillos! ¡Rocky! ¡Waboo! ¡Gran trabajo! ¡Solo una insignia más por encontrar! ¡Wow! ¡Casi tienes todos los bocadillos para cachar! ¡Oh no! La tormenta lanzó una roca al camino Ayuda a Rubble a usar su taladro para despejar el camino ¡Ya no! ¡Vamos nosotros! ¡This es! ¡Vamos nosotros! ¡Es unmek tan rápido! ¡Folz ¡Buen trabajo! Repara la telesilla con tablas de madera. Mira a tu alrededor para encontrarlas. ¡Rocky! ¡Asombroso! ¡Encontraste todas las tablas de madera! ¡Reparemos la telesilla! ¡Rubble! ¡Rocky! ¡Asombroso! Busca una viga de metal para reparar la telesilla. Debería estar cerca. Ayuda a Rocky a construir una rampa para alcanzar esas vigas. ¡Construir! Presiona el botón para ayudar a construir la rampa. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Encontraste las vigas! ¡Gran trabajo! ¡Puedes arreglar la telecilla ahora! ¡Es hora de una acción, Mayri! ¡Encontraste todos los materiales! ¡Ahora es el momento de reparar la telecilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Tienes todos los bocadillos para cachorros! ¡Suscríbete al canal! ¡Asombroso! Ayuda a Rocky a reparar la telesilla. Repara la telesilla. Sigue las instrucciones para ayudar a Rocky a usar sus herramientas de energía. ¡Gran trabajo! El centro turístico de Jake ahora puede reabrirse. Es hora de un bocadillo. Misión completa. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. Torito, el centro turístico de Jake, encuentra a Gallileta. ¡Gracias! 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 ¡Has llegado! Gallileta está jugando al escondite Y la alcaldesa Woodway no puede encontrarla Usa tus habilidades para... Gallileta no debería estar demasiado lejos Usa el poderoso sentido del olfato de Chase para seguir su rastro ¡Marshall! ¡Oh no! Estos tulipanes bloquean el sentido de Chase Ayuda a Marshall a usar sus cañones de agua para mojar las flores Estos tulipanes también bloquean el sentido de Chase ¡Marshall sabe qué hacer! ¡Cañones de agua! ¡Mueve el stick para mojar todos los tulipanes! ¡Asombroso! ¡El olor a tulipán se ha ido! ¡Sigue buscando a Gallileta! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No puedes conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas ¡Asombroso! ¡Tienes una bolsa de bocadillos para cachorros! ¡Cada bolsa tiene! ¡Marshall! ¡Es el turno de Marshall! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigue buscando a Gallileta! ¡Buen trabajo! ¡Marshall! ¡Excelente! ¡Sigue buscando a Gallileta! ¡Chase sabe qué hacer! ¡Marshall! Estos tulipanes también bloquean el sentido de Chase ¡Marshall sabe qué hacer! ¡Asombroso! ¡El olor a tulipán se ha ido! ¡Sigue buscando a Gallileta! ¡Marshall! ¡Es el turno de Marshall! ¡Excelente! Sigue buscando a Gallileta ¡Excelente! ¡Sigue buscando a Gallileta! ¡Chase sabe qué hacer! ¡Marshall! 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 ¡Necesitamos a Marshall para esta misión! ¡Marshall! Estos tulipanes también bloquean el sentido de Chase. Marshall sabe qué hacer. Más información www.mario.com.br ¡Gañileta todavía quiere jugar! ¡Llevémosla a un lugar seguro primero! ¡Chase puede usar sus conos! ¡Excelente! ¡Ayuda a Marshall a usar su escalera! ¡Marshall puede usar su escalera para salvar a Gallileta! ¡Bien hecho! ¡Gallileta está a salvo! ¡Misión completa! ¡Encontraste a Gallileta! ¡El Meteorito! ¡El centro turístico de Jake! ¡Encuentra a Gallileta! ¡La montaña de Jake! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Gracias por venir tan rápido! Jake se lastimó y no puede bajar de la montaña. Ayúdalo a volver a casa antes de la tormenta de nieve. Debido a la tormenta, solo podemos volar una parte del camino. Ahora podemos subir a la montaña para rescatarlo. El espía Chase puede ayudar. Usa la tirolesa de Chase para cruzar la montaña nevada y llegar a Jake. Usa el gancho de Everest para escalar las empinadas paredes de la montaña nevada. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! Usa el stick izquierdo para mover a Skye hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerda seguir el camino, evitar los globos y recolectar tantos bocadillos para cachorros como puedas. ¡Turbo! ¡Presiona el botón cuando la barra de potencia te permita realizar un turbo! Recuerda... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Misión completa! Gracias por ver el video. La tormenta no nos dejará subir a la montaña. Deberás encargarte desde aquí. ¡Date prisa y encuentra a Jake! Sube a la montaña hasta que lo encuentres. Everest. Jace. Jace. ¡Chase! ¡Eso es alto! ¡El terreno es demasiado empinado! Ayuda a Chase a usar sus botas con ventosa para escalar la pared. Subir la pared. Usa el stick para que Chase escale la pared. ¡Buen trabajo! ¡Continúa hasta que encuentres a Jake. ¡Sigue adelante! ¡Everest! 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 Jace! ¡Everest! 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 Necesitarás la tirolesa de Chase para cruzar el cañón Tirolesa Usa el stick para moverte al lugar correcto y presiona el botón abajo para lanzar una ventosa desde la tirolesa Recuerda, mueve los dos puntos de anclaje para utilizar la tirolesa ¡Buen trabajo! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Es una avalancha! Usa la super velocidad de Chase para ir más rápido La poderosa carrera de Chase Usa el stick para que Chase se mueva de izquierda a derecha y pueda esquivar obstáculos ¡Buen trabajo! Intenta conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas ¡Eso fue asombroso! ¡Sigue adelante! Jake, cuenta contigo ¡Oh no! ¡El camino está bloqueado! ¡Despéjalo para salvar a Jake! ¡Usa tus poderes Mighty Pop! ¡Mai de Pops! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I ¡Matú ¡Ay! ¡No! ¡Yo ¡Skai! ¡Ayuda a Skai a usar su remolino de poder para despejar la niebla para Marshall! ¡Remolino de poder! ¡Mueve el stick izquierdo de forma circular para cargar el remolino de poder! ¡Excelente! Ahora Marshall puede usar su supercalor para despejar el camino. ¡Súper calor! Sigue presionando el botón para cargar la barra de energía. Cuando esté completamente cargada, presiona A nuevamente para liberar la energía calórica. ¡Andando! ¡Otro cañón! ¡Chase sabe qué hacer! ¡Buen trabajo! ¡Everest! 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 ¡Excelente! ¡Encontraste a Jake! ¡Sube hacia él! ¡Es el turno de Everest! ¡Everest! ¡Usa tu gancho triple para trepar por la pared hasta llegar! ¡Trepa la pared! ¡Presione! ¡Presione el botón para disparar el gancho y ayudar a Everest a trepar la pared! ¡Everest! ¡Everest! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo equipo! ¡Encontraron a Jake! ¡Ahora es el momento de ayudar a Jake! ¡Usa el helicóptero de Skye para que Marshall se acerque a él! ¡Asombroso! ¡Ahora es el turno de Marshall! ¡Usa su pantalla de rayos X para ver dónde está herido Jake! ¡Pantalla de rayos X! ¡Usa el stick izquierdo para localizar dónde está herido! ¡Presiona el botón A una vez que hayas encontrado el área a tratar! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Jake está a salvo! ¡Llevémoslo de vuelta a casa! ¡Misión completa! ¡Jake está sano y salvo! ¡Encuentra a Gallileta! ¡La montaña de Jake! ¡Salva a Carlos! ¡A la montaña de a la montaña de ¡No! ¡It hola a todos gracias por venir tan rápido carlos estaba explorando un antiguo templo en lo profundo de la selva ahora está atrapado en las lianas de un árbol y no puede bajar encuéntralo y ayúdalo a bajar usa el supersentido de chase para guiarte a través de la selva hasta encontrar a carlos las herramientas de tracker pueden ayudar a cortar las lianas para liberar a carlos muy bien pao patrol entra en acción un saludo Gracias por ver el video. 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 ¡Mighty Pups! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el puente! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bon trabajo! ¡Salvaron a Carlos! ¡Misión completa! ¡Carlos está a salvo! El Meteorito El Centro Turístico de Jake encuentra a Gallileta la Montaña de Jake salva a Carlos salva a Mandy ¡Hola a todos! Gracias por venir tan rápido. ¡Mandy y su familia jugaban cerca del volcán en la selva! Pero ahora el volcán ha entrado en erupción y están atrapados por la lava. ¡Sálvalos de la lava lo antes posible! Los cañones de agua de Marshall pueden ayudar a enfriar las rocas ardientes que encuentres en el camino. Usa la ultrafuerza de Rubble para ayudar a eliminar los obstáculos de roca que bloquean tu camino hasta que llegues a Mandy y su familia. ¡Muy bien! ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Y su familia jugaban cerca del volcán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Misión completa! El nivel de lava es muy alto, pero parece seguro por ahora. Date prisa para llegar a Mandy y su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Marshall! ¡Cuidado! La lava calentó mucho las rocas. Ayuda a Marshall a usar su cañón de agua para enfriar las rocas y pasar. Apunta los puntos calientes de la roca para enfriarla más rápido. ¡Buen trabajo! ¡Babu! ¡Vaya! Esa roca no facilitará las cosas. ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Esta cascada está bloqueando el camino! ¡Detén la lava! ¡Nada se interpondrá en tu camino! ¡Mighty Pops! ¡Marshall! ¡Adelante! ¡Mighty Pops! ¡Everest! ¡Sumé! ¡Sumé! ¡Ahí está el río de lava! Usa el poder de agua de suma para enfriar la lava. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Ayudaste a detener la lava. Ahora, ayuda a Everest a usar su aliento helado. Enfriar la lava. Usa el stick izquierdo para mover a Everest y enfriar la lava. Recuerda, debes llenar la barra para enfriar la lava por completo. ¡Increíble! Detuviste la lava. Marshall y Rubble ahora pueden continuar con seguridad. ¡Adelante! El camino se está calentando. Usa los cañones de agua de Marshall para enfriar la roca y pasar. ¡Bable! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Hace mucho calor! ¡Por lo que debes sacarlos lo antes posible! Los cañones de agua de Marshall no son suficientes. Necesitas algo para enfriarlo más rápido. Necesitas el poder de congelación de Everest. ¡Misión completa! ¡Mandy y su familia están a salvo! El centro turístico de Jake encuentra a Gallileta. ¡La montaña de Jake! ¡Salva a Carlos! ¡Salva a Mandy! ¡Robot fugitivo! ¡Suscríbete! ¡Hola a todos! ¡Gracias por venir tan rápido! ¡Vaya aventura se está preparando para la celebración de su aniversario! Sin embargo, Harold usó el meteorito para controlar un robot gigante. Mantén a todos a salvo y desactiva el robot de Harold lo antes posible. Usa el megáfono de Chase para guiar a los ciudadanos al área segura. El helicóptero de Sky puede ayudar a rescatar a las personas que pueden estar atrapadas y no puedan llegar a la zona segura. ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Chase! ¡Sky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! El robot de Harold ha causado muchos daños al ayuntamiento. Mientras están distraídos, llevemos a todos a un lugar seguro. ¡Adelante, Power Patrol! ¡Megáfono! Presiona el botón Acción para activar el megáfono y hacer que otros lo sigan. Recuerda, para completar la misión, debes llegar a la zona segura. ¡Skáy! ¡Chase! ¡Bien hecho! Ahora lleva al ciudadano a la zona segura. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! ¡Aún quedan más personas por rescatar y cuentan contigo! ¡Skáy! ¡Chase! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahora lleva al ciudadano a la zona segura. ¡Lo hiciste! Solo un ciudadano más por rescatar ¡Adelante! ¡Sky! ¡Chase! ¡Necesitamos a Sky para este rescate! ¡Bien hecho! Ahora lleva al ciudadano a la zona segura ¡Buen trabajo equipo! ¡Lo hicieron! ¡Todos están a salvo! ¡Oh no! ¡Otro ciudadano está atrapado! ¡Necesitamos ayudarlo! ¡Sky! ¡Ayuda a Sky a usar su helicóptero para rescatar al ciudadano y ponerlo a salvo! ¡Sky! ¡Rescatar al ciudadano! ¡Usa el stick izquierdo para subirla o bajarla hasta que esté en la posición correcta! ¡Pulsa el botón para tomar al ciudadano! ¡Asombroso! ¡Salvaste a todos! ¡Ahora es el momento de detener al robot! ¡El meteorito es la fuente de energía del robot! ¡Tenemos que sacarlo de la mochila del robot! ¡Usa el super calor de Marshall para calentar la armadura del robot! ¡Paw Patrol en acción! ¡Buen trabajo! ¡Es el turno de Zuma! ¡Usa su poder de agua para enfriar al robot! ¡Usa si nunca se puede animar a construirla ¡A la compressión de minds! ¡A la Hiros! ¡Increíble! ¡Esta es nuestra oportunidad! Chase, usa tu super velocidad para... ¡Increíble! ¡Ayuda a Skye a cargar su super remolino y dirigirlo hacia el robot para que pierda el equilibrio! ¡Bien hecho! El robot no deja de moverse. Usa el aliento helado de Everest para coger... ¡Aliento congelado! Mueve el stick izquierdo hacia la derecha para llenar la barra de energía y congelar el robot. ¡Everest estuvo increíble! ¡Es el turno de Rubble! Usa su super fuerza para abrir la mochila del robot y conseguir el meteorito. ¡Buen trabajo! ¡Ahí está el meteorito! ¡Ayuda a Rocky a usar su super pinza para mí! ¡Está listo! Misión completa. Hemos salvado Bahía Aventura. ¡Suscríbete!